Te juro que estoy demasiado, demasiado chata de mi papá. La cuestión es que no me quiere cambiar el celular. Y me bloqueó las tarjetas de crédito. Estoy demasiado, demasiado estresa con esta situación, ¿cabtai? ¡Ay! ¿Qué onda la full party? ¡Me muero! Fe no tiene idea lo que cuestan las cosas. Pero ahora va a aprender que si quiere algo en la vida, va a tener que poner un mínimo de esfuerzo. Esto se acabó. Tranquilo, papá. Cuando darles todo, no basta. Pronto. Nueva teleserie. 20 horas. Mega.